de un accidente de tránsito que se registró en Chichicastenango Quiché. Según la información que brindaron los bomberos municipales departamentales, además del menor fallecido, hay tres personas que resultaron heridas. El percance tuvo como escenario el kilómetro 107 de la ruta interamericana Aldea Chupol, Chichicastenango, Quiché. Los heridos fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital General de Tecpán. Mientras tanto, el cuerpo sin vida del menor queda en el lugar para que el Ministerio Público realice los procedimientos correspondientes. Aquí tenemos las imágenes impactantes, por cierto, de este aparatoso accidente de tránsito. Vemos que entre los vehículos involucrados hay una panel color blanca en la cual se conducían varias personas. En este caso, pues también algunas fueron atendidas por crisis nerviosa, según la información que brindaron los cuerpos de socorro. Ahora la investigación está en curso para determinar cuál fue la causa de este lamentable suceso, si se trató del exceso de velocidad del estadio de cansancio del conductor o bien si también el uso del teléfono celular pudo haber sido uno de los factores que determinó este accidente de tránsito. Vemos cómo en las imágenes los bomberos brindaban esa atención prehospitalaria a las personas que resultaron heridas para realizar el traslado hacia un centro asistencial. Aquí vemos cómo ingresan a estas personas hacia el Hospital General de Tecpan para que puedan recibir la atención correspondiente. Mientras tanto, en el lugar sobre la cinta asfáltica también quedan varias partes del automotor, el cual fue protagonista de este accidente de tránsito. Más adelante le estaremos ampliando detalles acerca de este lamentable suceso que cobra la vida de un niño de tan solo dos años de edad y deja a tres personas heridas.